¿Qué es el código mágico de aquí? Tenemos una cosa pendiente con este código mágico de aquí. Este código mágico de aquí, sabéis que si lo compilo, lo ejecuto evidentemente, no pasa nada, y si le paso Valgrin a un código como ese, ya sabéis que nos aparecen 72.704 bytes que nos dice que han sido usados en el heap y que alguien los ha usado sin nuestro permiso. ¿Alguien ha usado 72.704 bytes y todavía no sabemos quién es? Bueno, antes de que os pongáis, os voy a dar 15 minutos para que entre todos y en grupo intentéis localizar al culpable. Van a ser 15 minutos exactos para que busquéis saber dónde exactamente se reservan y qué es. Porque, como ya sabéis, os lo he dicho en el pasado, hay sitios en internet, particularmente está CoverFlow y otros foros, donde se dan respuestas de eso es la librería no sé qué, eso no me dice nada, quiero decir, incluso aunque sea la librería no sé qué, la que sea, no me dice nada, porque lo que yo quiero saber es qué narices está haciendo la librería no sé qué, qué pretende, por qué reserva memoria, ¿sí? Eso es lo que tenemos que responder. ¿Para qué sirven esos 72.704 Ks? Os voy a dar una ligera pista, ligera pista que alguno de vosotros ya ha descubierto, pero la voy a dar para todos, ¿vale? La ligera pista es, yo compilo con G++ y pasa eso, pero este programa lo puedo compilar sin necesidad de que use el compilador de C++, porque este programa es C puro. ¿Qué pasa si lo compilo con GCC? ¿Pasa lo mismo que si lo compilo con G++? Si lo compilo con GCC y ejecuto, no hay 72.704 Ks por ningún sitio. GCC genera un programa distinto de G++ ante la misma entrada, en este caso. Y esa distinción son esos 72.704 Ks, alguna cosa más aparte de eso, pero ¿por qué unos sí y otros no? ¿Qué son? Tenéis 15 minutos para entre todos intentar averiguar qué son esos 72.704 Ks. Si lo averiguáis, genial, lo contáis y lo vemos, y si no, os descubriré lo que es, pero tenéis 15 minutos para intentarlo vosotros. Vale, mientras seguís investigando, ¿has terminado de averiguar qué es el formato ELF? ¿Qué es? ¿Qué es el formato ELF? ¿Nuestro amigo formato ELFO? Es un archivo que contiene unas cabeceras y unos datos relativos a la combinación. Es ensamblador. ¿De verdad que a ninguno de los presentes os suena el formato executable and linkable format ELF magnífico? ¿Eh? A dirección de memoria... No sé. ¿Eh? Decidme si veis algo ahí. Que os llame la atención. La cantidad de arrobas llama la atención, ¿verdad? Está Pelemán por todas partes. Mirad lo primero que pone. ¿Sabéis qué estoy editando? ¿Qué es lo que estoy editando? El binario que me ha generado GCC. ELF es el formato de fichero ejecutable de Linux, de Unix. Todos vuestros ejecutables en Unix son todos ELF. Y el formato que tienen, tiene por un lado, evidentemente, el binario con vuestro código, pero por otro tiene que tener las cabeceras que le tienen que dar toda la información respecto al ELF para que el sistema operativo lo pueda ejecutar. Para saber las cabeceras del tipo, cuánto ocupa, dónde cargarlo, qué librerías y dependencias tiene, todo ese tipo de cosas, necesita saberlas porque si no, como narices cargáis un ejecutable y él sabe qué librerías dependen de ese ejecutable. Lo sabe porque todo eso está dentro del formato ELF de fichero ejecutable. ¿Vale? En Amstrad, que es donde habéis hecho y mirado binarios, no hace falta todo esto y aún así, los formatos de ejecutable de Amstrad tenéis un binario que es el crudo, el ensamblador crudo, que ese no es el que ejecuta el sistema cuando ponéis run en Amstrad. En Amstrad hay una cabecera delante de ese binario que hace exactamente lo mismo, decirle en qué posición de memoria tiene que cargarlo, cuánto ocupa, a qué posición tiene que saltar, que es donde está el main, todo eso es lo que se llamaba en Amstrad la cabecera AMS2, que lleva la información exacta de hacer todo esto. Pues aquí pasa igual, solo que necesitamos más información. Pues nuestro ejecutable hace más cosas, no solo se carga en un sitio y saltamos y ya está, sino que tiene que cargar cosas como librerías estáticas, librerías dinámicas, o las estáticas suelen estar incluidas, ¿vale? Y eso es lo que justifica también que nuestros ejecutables ocupen montón, como esto, para un int main y ya está. Solo hacemos un return cero, ¿vale? Conocer cómo funciona el formato LF es un paso interesante para poder llegar a lo que está pasando aquí. Ahora después os diré por qué. ¿Qué más cosas habéis descubierto respecto a lo que está pasando aquí y a quién podría estar reservando esto? Para empezar, ¿quién creéis que está reservando la memoria? Iostream. No, porque yo no incluyo Iostream. ¿Él? ¿AlocCC? No. ¿LivSTF? ¿Quién es LivST? LivSTDC++. ¿Por qué crees que es LivSTDC++? Porque lo pone, ¿dónde? Vale, vale, no, un momento, no hace falta saber para qué. Quiero saber de momento dónde, solamente eso era fácil de averiguar, ¿no? Bueno, si yo uso LDD sobre M, que es lo que acabo de compilar, con GCC, me salen estas librerías, libc, linuxvdso.so y ldlinux86, o sea, las librerías propias del sistema operativo y libc, porque lo he compilado con C. ¿Sí? Bien, si yo ahora compilo con G++ y le paso LDD, salen más librerías. Y estas librerías, cuando yo paso LDD, ¿cómo sabe él que son dependencias? Mirando el formato LF, que es donde le dice qué librerías tiene que cargar antes de cargar este programa. Porque tienen que estar en memoria para que mi programa funcione. Y eso es otra información relevante, lo de que tienen que haber librerías antes de que mi programa empiece. Antes de que empiece. Hay un libgcc que no estaba ahí, un libm, un libstdc++, y si aquí hay reservas que antes no había, pues así a ojo podemos echarle la culpa a alguna de ellas. Porque si antes no reservaba nadie y ahora han venido tres invitados nuevos, alguno de ellos es factible que sea el culpable. Pero todos creéis que es libstdc++, ¿sí? ¿Algún motivo en especial? Lo hemos leído en esta coverflow, por ejemplo. En Buxila también. Bien, hemos leído en sitios que este parece ser el culpable. Bueno, puede que lo sea. Sí, quizá. Ahora, la pregunta es, si ese es el culpable, ¿cómo podemos saberlo? Y la pregunta es, yo os he avisado de que nuestro amigo Balgrin nos dice que ha habido una reserva, una liberación y 72K aproximadamente usados. Alguno de vosotros me ha preguntado y me ha dicho, pero no es un leak. Y yo os digo, eso sí es un leak. Aunque Balgrin diga que no. Y de hecho es más, es un leak que antes, hace unos años, salía explícitamente como leak, y ahora no. Y el hecho de que no salga explícitamente como leak, es por un fix que han hecho, y que el fix lo han hecho los mismos que generaban el leak, a petición de Balgrin. Explícitamente. ¿Vale? O sea, esto es un leak. Y el leak, además, quienes lo hacían, no lo hacían por desconocimiento, sino a propósito. Hacían el leak porque decían, es mejor dejar que la memoria la libere el sistema a que lo haga yo. Tienen sus motivos. ¿Vale? Y ahora, si eso es así, y hay alguien que ha hecho un fix a petición de Balgrin, ¿Dónde podemos ver una información así? ¿Eh? En el changelog. Bueno, no vamos mal. El changelog de Balgrin podría valer, pero algo más cotidiano. ¿Qué puede haber más cotidiano que el changelog de las versiones de Balgrin? ¿El? El git de Balgrin. Bueno, más cotidiano todavía. ¿Qué podríamos tener más a mano que todo eso con información sobre Balgrin? Google. Más a mano, sin internet. El man, por ejemplo. Y ahora uno dice, guau, pero el man, esto, si me pongo a leer el man, voy a estar aquí dos o tres días mirando en el man. Vale. ¿Cómo se abrevia C++? ¿Cómo se abrevia C++? Cuando hacéis un make, cuando hacéis un make, cuando veis make hechos por otras personas, ¿cómo suelen abreviar C++? C++ y hay otra forma también, porque yo aquí voy a buscar, porque quiero saber cosas y pongo C++, me va a decir que no. ¿Vale? ¿Hay otra forma en la que se suele abreviar? ¿El? C, C, sí, pero no. Hay otra que se suele usar en los make files, que usa cmake, que usan varios más. ¿No lo habéis visto nunca? ¿No os suena CXX? CXX, suele usar muy a menudo. Si yo busco en el man de Balgrin CXX, me aparece esto. Una opción que tiene Balgrin que pone run CXX free res, que suena algo así como liberar recursos, ¿no? Y además la opción es ejecutar el liberador de recursos de C++. Y además al lado pone default yes. Ese default yes significa que sin que se la pongamos esto se está ejecutando. Y eso es lo que hace que no se aparezca como un leak. Que Balgrin está llamando a alguien para que libere esos recursos y no salga como un leak. Tal cual. Eso es lo que ahí pone solo leyendo arriba. Y abajo nos explica. Esta opción solo es relevante cuando ejecutamos Balgrin en Linux o en Solaris con programas C++. Exclusivamente. ¿Vale? El estándar de GNU, y ahí nos aparece nuestro amigo, el IBSTD C++, si hubiéramos buscado por STD C++ también podríamos haber llegado aquí. ¿Vale? Que está usado en todos los programas C++. Puede reservar memoria para sus propios usos. Tampoco nos aclara cuáles. Pero puede reservar. Y usualmente no se molesta. It doesn't bother. ¿Vale? No se molesta en liberar la memoria. O sea, está puesto aquí, no se molesta. Como diciendo, pero tienen... Esta gente los tiene cuadrados. ¿Vale? La memoria del programa cuando el programa termina y puede... There would be no point. ¿Vale? O sea, eso es lo que dicen, que es la argumentación de por qué no la liberan. No hay motivo para liberarla porque el kernel reclama a todos los procesos, los recursos, cuando salimos. De todas formas. Así que no la liberan porque no les da la gana, porque ya saben que el sistema operativo la va a recuperar igualmente. Así que lo hacen a propósito. Es lo que está diciendo ahí, tal cual, lo que os he contado. ¿Vale? Los autores de GCC se dieron cuenta de este comportamiento que causa que los comprobadores de leaks, como yo, que soy Valgrin, básicamente, como Valgrin, falsamente reporten un leak en libstdc++. Falsamente. Eh, falsamente. El leak es de verdad. Lo que pasa es que, pues hombre, es un leak que no es relevante, pero es de verdad. ¿Vale? Bueno, pues eso es la historieta de por qué existe esto. Y entonces nos dice que cuando esto, hay una función que se llama, en este espacio de nombres, gne1cxx2 puntos, una función llamada free rest, que implementan los de la librería, y que Valgrin llama explícitamente. O sea, Valgrin, cuando se ejecuta, llama a esa función explícitamente para que no aparezca el leak. Porque si ejecutáis el programa sin Valgrin, a esa función no se la llama, el leak permanece hasta que el sistema recupera los recursos. O sea que, como os decía, el leak es real. Y es a propósito. ¿Vale? Bien, ya sabemos esto. Y encima nos está diciendo que podemos poner esto. Runcxx free rest igual a no, y entonces el leak aparece. Porque no se llama a free rest. Así que, vamos a hacerlo. Vamos a pedirle que, por favor, ¿Vale? Nos llame a esta función. A ver si soy capaz de pegar. Hoy. Igual a no, ejecuto. Y ahora cuando ejecuto, 1700, 1700, no, 72, 1704, sí que ponen still reachable, ¿Vale? Ya aparece aquí que es un bloque que no se ha liberado. Pero claro, todavía no nos dice mucho. Si queremos que nos diga más, tenemos las opciones mágicas que siempre nos está diciendo de, oye, ponme el leak check full. ¿Vale? Así que se lo añadimos, menos menos leak check igual a full. y eso no nos da mucho más, pero nos queda por añadir el showleakkinds all. y entonces, para que nos dé toda la información, y ahora sí. Fijaos arriba. Ahora nos da la información del leak. Esta información de aquí, que es relevante, nos dice, posiciones de memoria donde se producen las llamadas que dan lugar al leak. Y esto es la pila de llamadas. Y la pila de llamadas es, desde algún sitio que yo no sé, pero que es esta posición, no sé cuál es el símbolo, se produce una llamada, una función llamada dl init. y la función de l init llama a otra que se llama col init punto par cero. Esta función llama a otra que hay aquí, que es global sub 1 eh alloc. Y a esta llama a otra que es static initialization and destruction 0. Esa ya tiene un nombre que suena guay, ¿no? ¿Qué puede significar static initialization and destruction 0? ¿Qué es que puede estar haciendo cuando estamos haciendo esas llamadas? ¿Qué puede hacer una función como esa? ¿Liberar la memoria? ¿No? ¿Qué puede estar haciendo? ¿Tengo alguna idea? ¿Qué cosas tienen que inicializarse antes de que empiece vuestro programa? Ya sé que se reserva una memoria de emergencia para que se haciéndolo con el plan de otro punto. Entonces se quiere que se la grabara para la función y lo escriba en el álbum. Por eso luego se hace... Vale, pero esto que me estás contando no viene a la pregunta que he hecho ahora, sino es a la pregunta general de qué va esto. La pregunta que estoy haciendo ahora es, ¿qué puede estar haciendo esta función? ¿Static initialization and destruction? ¿Liberarías? No. Esa en particular, no. Static initialization and destruction es la función que se llama para coger todos los objetos que son estáticos e inicializarlos o destruirlos. Los objetos estáticos que vosotros definís como estáticos usando la palabra estático o que son globales o que son singletons que se inicializan fuera del HIP que se inicializan lo ponéis en la memoria BSS básicamente en el segmento de datos que se inicializa justo antes la memoria estática que no reserva en el HIP todo eso se llama I antes de que empiece vuestro programa en esa función. DLINIT vale esto es las siglas de Dynamic Library esto es inicialización de librerías dinámicas y esto es la inicialización de objetos estáticos de una librería dinámica una que por aquí todavía no está muy claro cuál es ¿no? o sí no está muy claro cuál es bueno pero tenemos una pista fijaos esto de aquí nos está diciendo un fichero concreto eh alloc.cc eh alloc.cc ¿y quién es eh alloc.cc? pues hombre no sé pero lo podemos buscar ¿no? a ver ¿quién es eh alloc? ¿no? lo buscamos a ver fijaos que lo primero al buscar eh alloc extra alloc in baggering ya suena como que vamos bien ¿no? bueno abajo eh alloc source file bueno voy a probar este segundo link y aquí hay un fichero fuente este fichero fuente no sé tiene cosas vamos a ver qué decía aquí todos los ficheros fuentes tienen cosas ¿no? línea 123 y en la línea 123 nos está hablando de un tal pool que llama malloc ¿no? en la línea 123 vamos a ver y aquí en la línea 123 yo veo goto fail no ¿verdad? todos veis goto fail ¿no? hemos fracasado buscando nuestra no esto no no pinta bien bueno ¿qué ocurre? evidentemente tenemos que asumir que eh alloc.cc es un fichero del que no tiene por qué haber una misma versión y sobre todo si miramos esta url y vemos gcj 3.0 que parece que que eso es de la implementación libre de java ¿vale? el compilador libre de java eh no va a ser ahí bueno tenemos esta otra opción de aquí abajo que además fijaos que dice eh alloc source code libstdc++ versión 3 vamos a ver esta otra versión buscamos aquí la línea 123 ¿y qué hay en la línea 123? ¿llegáis a verlo? intentar ampliarlo a ver si puedo ampliarlo línea 123 arena igual a char maloc arena size hemos llegado al sitio este es el maloc que está reservando o no ¿cómo puedo yo saber que lo que es este arena size esto es de verdad o me estoy equivocando y he ido a parar un sitio que no bueno el arena size este que tenemos aquí arriba es la suma de todo esto bueno por la suma de todo esto emergency object size 1024 esto que ocupa 64 ¿no? bien y esto de aquí 112 vale me ha hecho clic voy a calcular a ver que no sea que esto no sea 112 multiplicado por 64 que es lo de abajo más 1024 por 64 que es lo de arriba 72704 ¿sí? esa es la reserva exacta y este es el código que está haciendo lo que nosotros no sabíamos que era aquí está ¿vale? esto no es leer a alguien en esta cover flow no es creerse lo que diga alguien es que es una librería esto es lo que hace exactamente ¿vale? así que está reservando un tal arena y ya la palabra arena nos tiene que sonar porque hemos dado clase de cosas de este estilo ¿no? bien esto en la línea 123 ¿vale? y por aquí nos decía también la línea 262 que es lo que está inicializando es en la línea ihalloc 262 vamos a ver aquí 262 es un objeto estático defino un objeto llamado pool que es una variable global porque esto está en un namespace es una variable global de tipo pool y por tanto como es una variable global se inicializa antes de que empiece el programa y cuando esto se inicializa hay que llamar al constructor y es el constructor de ese pool el que hemos visto en la línea 123 es el constructor si lo subo un poco más arriba lo vemos ahí es el constructor de pool el que está llamando a malloc ¿vale? así que primeras cosas que hemos aprendido los objetos estáticos se tienen que inicializar todos antes de que empiece nuestro programa y alguien lo está haciendo así que hay cosas que se ejecutan antes de que nuestro programa empiece en particular si todas las librerías se tienen que inicializar antes de que nuestro programa empiece dl init como hemos visto se ejecuta antes y las va inicializando y no solo eso inicializar las librerías es ejecutar su código y llamar a su código que es lo que está pasando aquí y llamar al código de las librerías requiere que si las librerías reservan objetos o declaran como aquí objetos estáticos también hay que llamar a cada uno de esos objetos estáticos a que se inicialice todo eso está pasando antes de que main empiece por eso aunque mi main tenga un miserable return 0 hay muchas cosas que pasan y ojo no saber que todo esto pasa es un problema y ahora veremos algunos detalles de ese problema pues primero vamos a investigar un poco más rápidamente aquí esto me voy a pasar ese pool a ver para qué sirve y aquí viene algo de lo que yo estaba comentándoos antes de que hay alguien que oye campanas le suenan fijaos cxa allocate exception vale y aquí el emergency pool que hemos creado antes pool emergency pool lo habéis visto tiene una función allocate ¿cuándo se usa esta función allocate? si os fijáis aquí en reservar que es lo que es allocate reservar excepción aquí pone throne size ¿qué nos puede estar queriendo decir eso? ¿cuándo se puede estar ejecutando este código? este código se ejecuta exactamente cuando sucede una excepción cuando sucede una excepción hay que reservar espacio porque las excepciones son objetos y como tales objetos se tienen que guardar en algún sitio esas excepciones pueden ocupar un tamaño por eso se ha reservado esto un espacio ¿por qué? porque fijaos lo que hace aquí yo tengo un tamaño de excepción ¿vale? al que le sumo lo que me cuenta esta referencia y tal cosas que necesito y lo que hago es intentar reservar espacio para el tamaño de mi excepción y entonces si eso en malloc me devuelve null por eso es lo que pongo aquí si no he podido reservar si malloc ha fallado entonces uso el emergency pool el que he reservado arriba y esto es para lo que sirve eso que se reserva ahí para cuando vamos a lanzar una excepción no siempre ahora lo vamos a ver pero sirve para se lanza una excepción en nuestro programa el código llega aquí la excepción es un objeto hay que reservar espacio para ese objeto pido espacio no me queda porque malloc reservará dirá que no cuando no me queda entonces me habré reservado un espacio de emergencia en este pool que tengo arriba para guardar espacio para mi excepción e intento guardar mi excepción ahí pero ojo aquí abajo tengo otra vez si tampoco puedo en mi espacio de emergencia ¿por qué? pues porque yo ya haya guardado otras excepciones se pueden lanzar varias o porque mi excepción sea muy grande y no quepa en ese espacio que he cogido de emergencia entonces directamente como no puedo salvar el espacio para poder ejecutar mi excepción que es un objeto no me queda otro remedio que hacer terminate mandar el programa a tomar por saco porque no hay más nada que hacer si no tengo memoria para mi excepción ni en el espacio de emergencia ni en ningún sitio no puedo ejecutar mi excepción termino el programa directamente así que este emergency pool es la explicación de vuestros 7000 72704 bytes reservamos un espacio de emergencia para poder guardar ahí excepciones que se lancen y ahora os hago una pregunta ¿cuándo puede ocurrir que ocurra una excepción y yo no tenga memoria para guardar el objeto de esa propia excepción? ¿en qué momento puede ocurrir eso? ¿él? sí pero no hay un momento más clave más lógico no ¿qué tipo de excepción concreta podría hacer que luego yo intente reservar espacio y no lo tenga? hay una concretamente que se puede dar en muchos casos y que puede hacer que pase eso y que es el origen de que esto exista cuando te quedas sin memoria ¿cuál es la excepción? badalloc si ocurre un badalloc porque nos hemos quedado sin memoria hay que lanzar la excepción badalloc y si hay que lanzar la excepción badalloc y no tenemos memoria porque nos hemos quedado sin ella y precisamente por eso hemos lanzado un badalloc necesitamos algún sitio donde guardar el badalloc por eso hay una pool de emergencia ¿el? ¿por qué no la libera? buena pregunta si bajamos un poco más abajo en el código a ver ¿dónde estaba? no está más abajo está aquí arriba que le han creado un namespace y todo ¿os suena este nombre? free res esta es la función free res que implementaron el libstdc++ a propósito única y exclusivamente para que los gestores de memoria como Valgrin puedan llamar a ella porque a esta función no le llama nadie salvo los gestores de memoria es decir esta función como veis lo que hace es si tengo funcionando mi emergency pool la libero que llamo al free oye estos dos puntos dos puntos ¿qué significan? ¿por qué pongo dos puntos dos puntos delante de free? ¿qué significa eso? ¿nunca habéis visto eso? ¿para qué se suele usar dos puntos dos puntos para un espacio de nombres por ejemplo sí y si no tengo espacio de nombres delante del dos puntos dos puntos ¿qué significa eso? no se refiere al propio espacio de nombres cuando pongo dos puntos dos puntos delante me estoy refiriendo al espacio de nombres global a lo que está fuera de cualquier namespace y esto lo pongo aquí porque estoy en el namespace GNU CXX y puede que en ese namespace haya otra función free con otra implementación distinta de la que yo quiero utilizar porque yo fuera he llamado al malloc global y esta función free rest tiene que llamar al free que va emparejado con ese malloc no a otro free y ese free es el global así que me aseguro con este dos puntos dos puntos que no llamo a un free que exista en este namespace sino al free global al namespace global ¿vale? sí Badaloc te puede saltar en alguna circunstancia más pero fundamentalmente te va a saltar cuando vas a tirar a reservar con new y no hay posibilidad de darte más memoria hay más circunstancias pero si no hay memoria Badaloc salta bien así que con esto esto es con lo que nos engaña Valgrin para hacernos creer que esos 7000 o sea 72000 que manía con 7000 72704 bytes no son un leak para que no aparezcan como un leak en nuestros programas nos engaña porque en realidad cuando lo ejecutamos sin Valgrin ese leak existe y es el sistema operativo el que recupera la memoria tal cual la pregunta de ¿por qué no lo hacen? nos lo ha respondido Valgrin directamente en su man they don't bother no se molestan y además a continuación pone no se molestan porque de cualquier manera el sistema operativo va a reclamar el recurso con lo cual no lo hacen hasta donde yo he podido saber es exclusivamente una intención de voy a ir más rápido si no lo hago yo y lo hace el sistema operativo no tengo más información al respecto por lo que vale hay un motivo por el que no da igual ¿vale? el motivo por el que no da igual es porque cuando tú reservas páginas de memoria si hay otros programas en ejecución no pueden reservar tus páginas de memoria entonces cuando tú liberas memoria otro puede usarla si hay programas concurrentes pero claro aquí lo que estamos hablando es de una memoria que permanece durante toda tu aplicación y solo se tiene que liberar al final solo cuando sales entonces como es solo se va a liberar cuando sale no se libera a medias la página va a estar ocupada sí o sí entonces como voy a tener la página ocupada sí o sí cuando salgo no me molesto en liberarla ya lo hará el sistema esa es la explicación explicación vaga en mi opinión pero bueno quizá haya algo más hasta ahí ya no llego ya no sé qué más puede haber ahí detrás ¿vale? en principio they don't bother como dice Valgrin ¿vale? no se molestan sí no se molestan les importa un bledo básicamente literalmente literalmente bueno ¿qué tiene de especial este ejercicio que hemos hecho? este ejercicio tiene de especial varias cosas primero investigando esto que es por lo que yo os lo propuse descubrimos de dónde vienen los 704Ks pero además por el camino descubrimos muchas otras cosas durante la investigación todos los que os habéis molestado en intentar buscarlo lo que hayáis llegado sea más o sea menos os ha llevado a aprender cosas respecto al proceso acabamos mirando qué es un LF y cómo funcionan los LF el hecho de que hay una inicialización previa a nuestro main que las librerías se inicializan antes de nuestro main hay una cosa interesante con respecto al DLINIT os va a resultar más divertida porque si veis todo esto viene de DLINIT vamos a preguntarnos por quién es DLINIT ¿no? DL vaya con Valgrin sale por todas partes DLINIT ¿quién será DLINIT? run initializers for newly loaded objects es quien se ocupa de ejecutar las inicializaciones de los recién cargados objetos y aquí en objetos se refiere a objetos es decir librerías ejecutables objetos esos son los objetos para aquí tiene dos funciones una de ellas es la propia DLINIT que es la que tenéis aquí ¿vale? fijaos los parámetros que recibe DLINIT aparte de un main map ¿vale? que es un mapa de las cosas que tiene que inicializar arc c arc v nv esto suena ¿no? ¿a cuántos os suena esto? pocos pocos debería sonar os más los parámetros de main cuando queremos que main reciba parámetros de la línea de comandos vienen por aquí y como estamos inicializando objetos que son a partir de la llamada al ejecutable LF todos tienen que recibir los parámetros de la línea de comandos por si alguna librería también los usa así es que cogemos eso y veis que aquí hay un array llamado preinit con su tamaño y eso significa que tenemos un array de los objetos a los que vamos a ir llamando y este código básicamente va llamando a los inicializadores de esos objetos pero hay una cosa muy divertida aquí abajo en este código un comentario que está aquí en medio y que lo leemos y que dice stupid users forced los usuarios estúpidos forzaron la especificación del formato LF para ser cambiada los usuarios estúpidos se quejaban según este programador del formato LF y entonces forzaron un cambio ¿en qué consiste ese cambio? ahora la especificación se refiere dice que el cargador dinámico esto este código es el responsable de determinar el orden en que los constructores tienen que ejecutarse eso es lo que dice la especificación de LF que este código es el que tiene que decir si tengo que cargar 70 librerías ¿cuál cargo primero? y entonces se supone que este código tendría que decir esta que depende de esta que depende de esta bueno pues este es el orden eso es lo que dice aquí en los constructores de todas las dependencias de un objeto tienen que ejecutarse antes de que el constructor del objeto se ejecute el mismo las dependencias circulares se han dejado sin especificar es decir si yo necesito a este y este me necesita a mí que se las apañe el que programa esto no está especificado esto es altamente cuestionable porque pone un coste un burden es un coste feo ¿vale? o sea me pone a mí la carga encima mía en el cargador dinámico que es este que tiene que encontrar las dependencias en tiempo de ejecución cuando voy a arrancar el ejecutable tengo que ver a ver quién depende de quién y a ver quién cargo primero ¿vale? en vez de dejar al usuario que lo decida él que es lo que parece lógico si tengo que cargar 600 librerías pues oye cárgame esta primero esta después porque a esta le hace falta esta sí claro dice hombre ya pues puede que según este hombre caigas en la categoría de los stupid users ¿vale? stupidity rules esto es un comentario que está ahí directamente en el cargador dinámico de linux en el código como veis tal cual y para que veáis que le ha molestado mucho el buscar las dependencias ¿qué hace? aquí tengo la búsqueda y mientras y menos menos mayor que cero voy llamando al init de cada uno es yo tengo que buscar dependencias pero no tengo ni puñetera idea de cómo hago eso para que esto no se convierta en un amasijo infumable así que en orden esto esto es el mismo problema con librerías que con singletons es decir esto mismo que pasa aquí con las librerías cuando tenéis variables globales pasa lo mismo si tengo que inicializar una variable global antes que otra ¿qué decide cuál va antes? lo tenéis que hacer vosotros en vuestro código o de lo contrario este mismo problema que describe este hombre se lo encuentra el código que inicializa el static initialization and destruction el mismo ¿vale? así que una cosa más que aprendemos importante que no cabrear al programador de libstdc ni al de libc ni al de del init ¿vale? bueno como iba diciendo cosas importantes que aprendemos con esto por un lado hemos aprendido todo eso que hay antes de nuestro programa y que ojo puede parecer una chorrada pero os va a ser muy útil saber que eso existe seguro en más de una ocasión va a haber más de una ocasión en vuestra vida cuando estéis programando cosas en las que los problemas no vengan exactamente de vuestro código aunque siempre sois responsables de vuestro código pero puede que los problemas pasen porque el orden de inicialización elegido por la librería no es el que viene bien a vuestras cosas entonces tenéis que saber que uno puede descubrir cómo funciona eso y que uno tiene que hacerse responsable de estas cosas ¿él? si revienta si revienta el programa porque tú usas siete librerías y resulta que una depende a su vez de la otra tienes un problema evidentemente aquí en realidad si miras más el código ves que sí que hay por ejemplo para las dependencias circulares y cosas así hace comprobaciones de si esto ya lo he inicializado no lo llamo otra vez sí que hay cosas que hace no se ha lavado las manos completamente ¿vale? pero también es verdad que no puede lanzar un código que busque por todas las librerías las dependencias porque ¿cómo lo haces? ¿cómo sabes que una depende de otra? normalmente no lo puedes saber a no ser que haya algo que te lo indica ¿vale? entonces esto mismo os va a pasar con vuestros códigos tenéis que saberlo saber que hay cosas que se ejecutan antes por no decir que cuando necesitéis máxima eficiencia esto también puede ser un problema y de hecho es más había un concurso que se sigue haciendo creo si no me equivoco de estos de juez online en los que te ponen un problema y tienes que hacer el programa más rápido posible que menos memoria consume cosas de este estilo y ocurría que en problemas muy simples ganaba Java respecto a C++ y entonces esto es una consulta que mucha gente me ha estado oye ¿cómo es posible que Java con todo su intérprete y todo y tal sea más rápido que C++ para este programa? cuando el coste de ejecución del propio programa es muy bajo Java puede ganar a C++ porque el coste de inicialización es más alto cuando usamos C++ de hecho lo mismo pasa con C si C tiene menos coste de inicialización que C++ si el programa es muy pequeño el coste de inicialización se vuelve más relevante respecto al coste del propio programa y eso ha estado pasando en algunos jueces online y cosas similares que gente que hacía una solución buena en Java venía gente que hacía una en C++ mucho mejor como solución y no conseguía ganar al de Java hasta el punto de gente entregando cosas en ensamblador saltándose cosas del sistema operativo para poder hacer un print directamente a pantalla sin pasar por printf sin pasar por put y sin nada para ir más rápido y no conseguir ganar a Java porque por muy rápido que hagas tu programa si el coste de inicialización es el mismo cuando tu programa ya es muy pequeño no puedes salvar eso esto es relevante parece una tontería pero imaginaos que estamos hablando de un programa de ese estilo en un servidor que resulta que es atacado por millones de usuarios si yo tengo un servidor atacado por millones de usuarios donde el programa tiene un coste de inicialización por cada usuario que entre mayor que el coste de ejecución aunque yo me hinche a optimizar mi programa estoy perdiendo el tiempo este tipo de cosas son relevantes ¿vale?